Momentos de incertidumbre se vivieron en Soyapango, cuando la Policía Nacional Civil reportó una posible amenaza de bomba al interior de una unidad del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, conocida como Elsie Trams. La policía llegó luego de que un empleado que se encontraba haciendo una revisión de rutina dentro del autobús encontró un paquete sospechoso. Ante esto, miembros de la unidad de armas y explosivos de la Policía Nacional Civil llegaron a la zona y decidieron cerrar el paso vehicular en el Boulevard del Ejército, mientras verificaban el artefacto. Después de la revisión, las autoridades de seguridad emitieron un comunicado donde aclararon que fue una falsa alarma. Luego de hacer la respectiva inspección, las autoridades descartaron la existencia de dicha bomba. El tránsito volvió a la normalidad y las unidades de Elsie Trams continuaron con su rutina acostumbrada. Esta es la segunda amenaza que se registra en menos de 48 horas en San Salvador. Con imágenes de Carlos Benavides, este es un reporte de Víctor Mengíbar.